Bueno, tenemos que dar una triste noticia de última hora de María Teresa Campos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Si bien había salido, bueno, aunque estamos en la verdad digital, si bien había salido hace pocos momentos la noticia de que María Teresa Campos había sido ingresada, ahora tenemos ya, antes de dar la noticia, porque antes me he estado informando, más ampliación de lo que es la información, ¿no? Y es que van a sedar a María Teresa Campos, ¿no? Tristemente, mi mujer que es enfermera, ya, bueno, es auxiliar de enfermería, sabéis que cuando sedan a una persona, pues tristemente, es como para ayudarle a irse de este mundo y que no sufra lo bastante, ¿no? Pero eso son cosas médicas que tenéis que saber, ¿no? Dice, van a sedar a María Teresa Campos. Una fuente familiar sobrecoge con sus palabras tras saberse que está grave. Van a sedar a María Teresa Campos. Son las palabras que pronuncia una fuente familiar consultada por este portal. La frase que nos sobrecoge llega tras el momento de máxima preocupación por la salud de la periodista ingresada y el estado es grave. Según aseguran varios medios sobre la situación de la veterana periodista de 82 años, la madre de Tere, Luis Carmen Borrego, ha sido ingresada de urgencia en la mañana de este domingo. Por el momento se desconocen más detalles. La gran comunicadora lleva un tiempo alejada de los focos por un deterioro cognitivo importante, tal y como sus propias hijas han contado. Este jueves, de hecho, la primogénita de la presentadora pasaba su cumpleaños más triste por la delicada situación de su madre. Las circunstancias no dan para más, aseguraba Terelu. Borrego, por su parte, admitía también que vive su momento más fastidiado. Ninguno estamos preparados para muchas fiestas. Es un momento y fastidiado en nuestra vida, como le pasaría a cualquiera con su madre. Esta es la última hora que tenemos de María Teresa Campos. Es triste tener que dar esta noticia. También me parece triste que, bueno, pues ya sabéis que Carmen Borrego y Terelu Campos, pues, bueno, desde hace ya varios meses, pues están vendiendo el estado de salud de su madre en exclusiva como, por ejemplo, en la revista Lecturas, ¿no? Desde luego, desde aquí, lo que siempre le vamos a desear a María Teresa Campos, ¿no? Pues que pueda, que ojalá, ojalá no se cumplan los peores presagios, ¿no? Y que pueda salir de esta situación difícil que está, que por su parte, las propias hijas, me da vergüenza tener que pronunciar estas palabras, pero sus propias hijas están aprovechando este delicado de salud que está atravesando María Teresa Campos, lo están aprovechando para ser caja, ¿no? Una auténtica vergüenza, ¿no? Que esté tu madre ingresada en el hospital y que tú estés aprovechando este duro momento familiar por parte de Carmen Borrego y de Terelu Campos para hacer caja, ¿no? Cuando lo que deberían de hacer, yo pienso, es, pues, bueno, pues, estarse calladita, mantener la privacidad y si tienen que decir algo, que no lo hagan bajo previo pago en una exclusiva o en varias exclusivas como han hecho con la revista Lecturas, que a mí, si os digo la verdad, me parece totalmente vergonzoso, la verdad, que yo nunca lo haría, nunca se me ocurriría por la cabeza estar vendiendo exclusivas aprovechándome de que mi madre, a la mejor, está a punto de marcharse de este mundo para yo ganar dinero porque cuántas exclusivas hemos podido ver de Terelu Campos y de Carmen Borrego en la revista Lecturas, ¿no? Que yo, si fuera ellas, de verdad, yo lo estoy hablando de corazón, lo que siento en este momento, se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Estar vendiendo la enfermedad de mi madre. Ya sabéis que en este canal, en este canal, por ejemplo, creo que es, si no me equivoco, la primera noticia que damos sobre María Teresa Campos, pero, y en este caso la damos porque es algo grave, porque la van a sedar y vuelvo a recalcar, vuelvo a recalcar, mi mujer auxiliar de enfermería ha estudiado medicina y cuando se dan a una persona es porque, pues prácticamente, pues le están ayudando a que estos últimos días de su vida, pues sea lo menos trágicos posible, ¿no? y que ella sienta el menor dolor. Es triste, es fuerte, es doloroso, tenéis que deciroslo así, pero tenéis que saber la verdad de las cosas, ¿no? Una auténtica pena, ojalá que Dios haga un milagro y María Teresa Campos se pueda salir de esta, por decirlo de alguna manera, pero, vamos, lo de Terelu Campos y Carmen Borrego, ¿qué os tengo que decir? La verdad que me parece vergonzoso porque durante este tiempo han estado vendiendo la vida de su madre, la enfermedad de su madre, sin importarle un rábano lo que opine la gente, que nosotros ya lo hemos criticado varias veces, pero ¿cómo pueden estar vendiendo la enfermedad de su madre? Pues nada, pues hasta que no ha llegado este fatídico momento, a lo mejor ahora, que lo dudo, también tengo que decirlo, a lo mejor ahora, abren los ojos y se dan cuenta que se han equivocado, ¿no? Pero tristemente, seguramente, nunca vais a ver a Carmen Borrego ni a Terelu Campos pedir perdón por haber estado dando exclusiva en lecturas, vendiendo la enfermedad de su madre, de María Teresa Campos, cuando estaba en un delicado estado de salud, debido al Alzheimer y otras cosas que tiene, pues, vendiendo la enfermedad de su madre, ¿no? qué vergüenza me parece todo esto y lo digo de verdad con todo, con todo el respeto que se merece María Teresa Campos, porque la hija, vamos, la hija, menuda elementa han salido, ¿no? Menuda elementa han salido, de verdad. Una triste noticia que tenéis que saber, que ya sabéis, la actualidad manda y eso es lo que tenemos ahora mismo, María Teresa Campos ingresada en estado de sedación. Gracias y hasta el próximo vídeo.